Música Muy pero que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo video de GTA V Online Estamos en el nuevo modo de juego que ha metido Rockstar que consiste en Lo siguiente, ya lo he probado una vez Para saber en que, de que iba todo Y poderos explicar bien En que consistía Y consiste en que, vale Digo no puedo subir esto Consiste en que es como una partida a muerte Normal y corriente por equipos Pero con la diferencia de que Cada jugador, ok Tiene una vida Que es el maletín que tengo yo Justo arriba de mi, vale Entonces cuando Yo muero Cuando yo muero Bueno por ejemplo mira, ha matado a mi compañero Y ha soltado la vida, que es el maletín verde que aparece en el mapa Vale Y el juego El equipo consiste en que El que termine El equipo que termine con mayor Número de vidas Es el ganador O el equipo Que consiga Todas las vidas Si aguanta Durante 30 segundos Es el ganador Ok, creo que lo habéis pillado Todos bien Vale, perfecto Vale, vamos, 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 vamos Tengo que decir que hay algún Suscriptor por aquí jugando Mira, por ejemplo Aquí tengo dos vidas Perfecto Vale, vamos a coger esta Que es mejor Y este no ha soltado Vale, no ha soltado ninguna vida Vale, a ver Hay uno por ahí El del equipo morado Como veis también podemos jugar Eh, varios equipos A la vez Vale Vale, voy a cogerme la escopetilla Vale, perfecto Vale, vamos Tiene alguna vida Tiene alguna vida, ¿no? O sea A este no lo han matado todavía Creo que Creo yo, eh Creo yo Vale, compañero Tengo yo todas las vidas Las cuatro Tenemos que ir Creo que a por Vale Los verdes ya los he matado yo una vez Espero que no me maten Porque llevo muchas vidas encima Vale Vale, la metralleta no Quiero esto O sea La escopeta La escopeta no, quiero decir Quiero la metralleta Vale Eh, los del equipo naranja Tampoco llevan vidas encima Las llevarán los de los Es que claro Aquí tampoco Ah, vale Este tampoco lleva vidas Lo ves justo arriba del maletín Vale Él sí que sabe que llevo muchas vidas encima Por eso está intentando matarme Vale Los de verde están allí bastante lejos Vale Está muerto Vale Los de verde son los que llevan las vidas Ok A ver Estamos como un poco en medio de todo Vale Así que Esto no me mola mucho Vale, voy a quedarme aquí dentro Venga Vale Muerto, 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 muerto Vale Eh, ¿dónde están? Ahí, ahí Este lleva dos vidas Vale, perfecto Creo que son las dos vidas que faltan ¿No? A ver No Hay siete vidas en total Hay siete vidas Vale, voy a tirar aquí ¿Qué dices, loco? Madre mía No contaba con eso No contaba con eso Vale, cuidado Llevo cuatro vidas encima Cuatro o cinco vidas encima Vale, vamos, 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 vamos Vale, las ha conseguido todas Lleva cinco vidas encima Que las tienen todas, loco Las tienen todas Las tienen todas Vale, vamos, vamos, vamos Vamos Pero salta esto Loco Vale, vamos, vamos, vamos Vamos Mátalo, mátalo Oh, qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Vamos, vamos, Miguel Vamos Oh No, loco Vale, cuidado, cuidado Madre mía Es que quien mate ahora Se lleva todas las vidas O sea El que consiga matar a alguien Ahora Se lleva todas las vidas Porque están todas sueltas Las llevaba El de O sea, las llevaba yo La mayoría Luego el de verde Que me ha matado Que llevaba el dos Y las ha conseguido él Y por último Ahora voy a coger la escopeta esta Que yo creo que puede venir bien Y ahora Pues nos hemos cambiado un poco Las tornas Vale Las tienen todas Las tienen todas Las tienen todas No, loco No Van a ganar Van a ganar Van a ganar Van a ganar, tío Van a ganar Que alguien lo mate Por favor Que alguien lo mate Que alguien lo mate Que alguien lo mate Vamos Oh Que buena Que buena Los he matado Los he matado Los he matado Lo he matado Lo he matado Vale, vamos Vamos Oh Que buena Que buena Esa es mía Esa es mía Vale, vale Cojo las vidas Cojo las vidas Cojo las vidas Están todas Están todas Queda una Queda una ¿Dónde está? Vale, está ahí Está ahí Está ahí Vale, vamos Vamos Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Cagando leches Vamos Vamos Miguel Vamos Vamos O sea Quiero esconderme En algún sitio Vale No Me cago en todo Si estaba a punto de morir Vale, vale, vale Vamos, cuidado, cuidado Cuidado Espero no reparecer a la otra punta Vale, a la otra punta O sea, no podía ser otro sitio Vale Lo bueno es que mi compañero Está por allí cerca Vale, voy a cogerla Bueno, no Da igual, da igual Digo, voy a coger la escopeta Pero la he cogido antes Así que Me puedo apañar Vale, mi compañero Ha muerto Vale, se acerca uno por ahí Vale Qué buena Cuidado que está el de verde Está el de verde ahí Está el de verde ahí Está el de verde ahí Vale Quiero la escopeta Quiero la escopeta No, loco, tío Me cago en todo Vale Lo bueno es que no las tiene todas O sea, no las ha cogido No las ha cogido Eh, reaparece al lado, tío No, ¿por qué tengo que reaparecer al lado? No me da tiempo, tío No me da tiempo Y aparte están solos allí Vale, pero mi compañero Eh Se ha ido, tío Se ha ido Vale, lo voy a tener muy difícil ahora para ganar Porque mi compañero se ha ido No O sea, él me da un tiro, me mata Yo le meto 24.332 tiros Y no lo mato Qué guay Vale Han ganado No han ganado Los han matado, los han matado Perfecto Vamos, vamos, vamos O sea Me refiero a que ahora lo voy a tener muy difícil Porque Eh Vamos Vale, los tengo muertos Eh ¿Dónde están las vid? Vale, los tiene el de verde otra vez Tío, los de verde ¿Qué pasa? Que claro, ellos son Son dos No O sea, es que cuando me matan ahí Reparezco la otra punta No puedo reparecer un poco más cerca, por favor Bueno Estoy igual Estoy igual Vale Creo que podría coger un francotirador Porque así al menos Vale, no voy a cargar Cargármelos ¿Por qué? Porque quiero que vayan Quiero que vayan hacia allá No me mates a mí, compañero Mátalos a ellos Que llevan todas las vidas encima Vale Voy a por el francotirador No Pero tío No me mates a mí O sea Mata a los que llevan las vidas No te sirve de nada matarme a mí Vale, quiero un francotirador Vale, están ahí al lado Están aquí al lado Están aquí al ladito Vale, los han matado Los han matado Los han matado Vamos, Miguel Vamos, Miguel O sea Como gane todavía Vamos Pero ¿dónde estaba ahí? O sea Si ponía que estaban todos muertos, loco Madre mía Vale Estoy al lado Estoy al lado Estoy al lado Vale Vamos Vamos Tengo que ir rápido Vale Vale, vale, vale Vamos Vamos, Miguel Vamos, Miguel Vamos Las tengo todas Las tengo todas Las tengo todas No, no No están todas Vale, vamos Vamos, vamos 30 segundos 30 segundos Vale, tengo que aguantar aquí Tengo que aguantar aquí Tengo que aguantar aquí Como sea Vale Que buena Vale Es mi tiempo Es mi momento para irme Irme, 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 irme Vamos, Miguel 7, 6 Vale Gira, gira, gira 4, 3 2 1 ¿Qué? No Tío Que me han matado en el último momento En el último momento No, no, no Vamos, vamos, vamos No reparezcas en la otra Me cago en todo En la otra punta Me cago y me cago Y me cago en todo Madre mía, chaval Esto está muy tenso Está muy tenso O sea, está muy tenso Vamos a jugarlo a esta ronda ¿Vale? O sea, quien gane esta ronda Es el ganador Porque si no se va a hacer muy largo Y... Madre mía Qué ronda más intensa, chaval Vale Hay unos de verde solo ahí, creo Así que voy a ir a por él Creo, creo Vale No, 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 no Vamos, vamos rápido Vamos rápido Del tirón, del tirón, del tirón, del tirón Del tirón Vamos Vale Eh... ¿Cómo? No puedo coger Eh... No entiendo nada Ah, vale, 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 vale Ah, que antes he muerto Porque me he salido de la... De la zona Vale No... Habría ganado, tío Habría ganado Vale, vale Ah, vale Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Vamos Vamos Vale, es que están fuera del radar Vale, las tengo todas, las tengo todas Vale, ha muerto, ha muerto, ha muerto Vale, voy a quedarme aquí en el coche de antes Vale, aunque aquí me pueden matar Pero aquí... Aquí no, aquí lo tienen más difícil Vale Vale, Miguel, quédate aquí, quédate Diez Diez Diez, nueve Vale, ya está, ya está Ya he ganado, he ganado, he ganado Bueno Seis Cinco Cuatro Tres Dos ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! En el último momento ¡Dios mío! Hemos ganado He ganado O sea, qué partidaza, chaval Qué partidaza y qué rondaza Madre mía No, mira, vamos a dejarlo aquí Porque a lo mejor juego alguna ronda más Y el vídeo ya como que se estropea, ¿no? Porque salen como el culo Bueno, chavales, espero que os haya gustado Si queréis más, decírmelo por comentarios Y dejadme un gran like si queréis Si queréis, no Dejadmelo Dejadmelo O yo qué sé Y nada Espero que os haya gustado Que me dejéis un gran like Que os suscribáis Que comentéis Que compartáis Que me sigáis en las redes sociales Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!